Ayer se fue Una camisa, un pantalón, un vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Mándalas Azules como el mar Y regresó Y regresó Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Mándalas Azules como el mar Y regresó Y regresó Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Mándalas Azules como el mar Y regresó Y regresó Y regresó ¡Alandosa